Amaury, de Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 9 de 18. Ánicamente Magdalena lanza algunas exclamaciones de entusiasmo. Yo no acá otra cosa que contemplarla. En una ocasión Evolve, la cabeza para buscar con la mirada a su padre, y a Trap Copidaitese del follaje le vi sentado en el mismo sillene de Magdalena y besando las flores que ella había besado también Copidaitene momentos antes. Terminamos nuestra vuelta cuando Copidaitele nos salía al paso y examinando a su hija vio con satisfacción que había soportado muy bien la fatiga de aquel peque más menos o esfuerzo. Pero, aunque ella, se empe más menos en dar otra vuelta, el doctor fue inflexible y la obliga a sentarse nuevamente. Permanecimos en el jardín y hasta las 3 de la tarde. En aquellas horas pasadas al aire libre Magdalena parecía recobrar meses que nunca sus debilitadas fuerzas. Ahora creo poder separarme de ella sin temor a que sobrevengan complicaciones de ningún Copidaitnero. No terminar Copidaites pide Copidaitendome de usted, amiga ma, porque con ese motivo pienso escribirle una carta muy extensa en la que abre Copidait de hacerle mis recomendaciones. Entre todas, la primera debe ser la de hablarle den, a Magdalena todos los das, sin olvidar ni uno solo. Svado, a las 5 de la tarde. Me marcho ma más menos Ana, querida Anto más menosita. No le he escrito a usted en estos 4 das transcurridos, porque no pueda comunicarle otra cosa que la mejora de Magdalena, y de eso ya es usted bien enterada por dos cartas que le ha escrito Suto. Todos los das ha ensayado Magdalena sus fuerzas bajo la vigilancia constante del doctor, que es un verdadero modelo de padres. A la hora presente se levanta sola, sin ayuda de nadie va al jardín y tampoco la necesita para volver a casa. Yo casi tengo celos de su salud, porque gracias a ella ya no tiene que buscar el sost Copidaitene de mi brazo, en el que antes se apoyaba. Por lo de Mese, debo decirle a usted que tiene en ella una amiga sincera que la quiere con amor acentrado, seguene yo he tenido ocasione de observarlo por mí mismo. Cuando al pensar en mi próxima partida se oscuraece su frente, su padre lo tiene que decirle. Vamos, Nimo, hija ma, que no te quedaré se sola. Yo seguir Copidaita tu lado y el lunes vendrán Tomás Menosita. Entonces se despeja su frente y contesta al punto. Sí, sí, es precisa esa partida. Hoy mismo lo repeta, aún sabiendo que debo marchar mamás menos Ana. Sin embargo, he observado que a su padre le inquieta la proximidad del momento de mi marcha. Esta tarde, al separarme de Magdalena, me ha seguido y, llamándome aparte, me ha dicho. A Mauri, mamás menos Ana partes. Ya has visto que Magdalena es mese razonable de lo que te imaginabas y has tenido ocasione de observar como va recobrando la salud cuando no sufre ninguna fuerte emocione. Por lo tanto procurar ese dominarte y evitarle en lo posible la impresione que ha de causarle tu marcha. Aparenta frialdad, si es preciso, pues la expansione de tu amor es lo que me da mese miedo. Ya has podido notar dos veces sus efectos. Una, cuando estuvo a punto de desmayarse al declararle tu pasione. La otra, cuando el bailar contigo la puso al borde del sepulcro. Ejerce sobre su naturaleza, nerviosa y delicada, una influencia fatal. Tus palabras, tu aliento y hasta tu presencia, la trastornan. Te tala como a una flor, y as, como yo procuro rodearla de una atmósfera templada, rodcopirai talatambicopirai tened un amor suave y sereno. Ya se me alcanza lo difícil que es esto para un hombre joven y fogoso o comut. Pero considera que en lo que te pido va su propia vida y que, si vuelve a repetirse la crisis, ya no respondo de nada. Ademese, en el momento de la despedida yo estar copirai, tambi copirai tened presente y te infundir copirai valor. Le promet, lo que quiso. ¿Cucopirai otra cosa poda hacer? Tampoco am, se me esconde que la vida de mi pobre Magdalena es pendiente de un hilo que puede romper cualquiera emoción e violenta, y yo la quiero demasiado para negarme a hacer por ella, ya que es preciso, el sacrificio de aparentar que no la quiero tanto como la adoro realmente. Al separarme del Dr. Su, a mi cuarto para escribirle a usted esta carta que ahora dejo interrumpida y continuar copirai mese tarde, pues acabo de recibir recado de Magdalena de Cicopirai dndome que me aguarda, y corro a verla. Exxif a las diez. ¿Puede usted de más menos irme, anto más menos cita? Bien lo merezco porque temo haber cometido una gran locura. Magdalena estaba sola. Me llamaba, para decirme que quiera hablar conmigo antes de mi marcha, y para ello me peda con adorable inocencia una cita que otra cualquiera, habrá rehusado concederme de seguro si yo hubiera osado percela. Quiz no me crea usted, anto más menos cita, pero le aseguro por mi honor que acordarme de la promesa que yo había hecho al Dr., quise en un principio renunciar a aquella hora de dicha con que Magdalena me brindaba y por la cual habrá dado gustoso en cualquiera otra ocasión de una más menos o de mi vida. Tratando de resistir a mi propio deseo le responde, que la se más menos or a Brown, obedeciendo a instrucciones del se más menos or de Abrigny, no se prestará en modo alguno a secundar nuestros planes. ¿Y que copirai necesidad tenemos de la se más menos or a Brown? Repuso Magdalena. No olvides que Slola separa de ti un simple tabique y que tan pronto como oiga el mes el leve rumor entrar creyendo que no te sientes bien y me encontrar contigo. As, ocurrirá, no lo dudo, si vinieras a Q. No. ¿Pues a dónde he de ir? Al Jardene. Yo bajaré a reunirme contigo a la hora en que con Vinicopirai ramos. ¿Q.Copirai dices? Al Jardene. ¿Pero lo has pensado bien? ¿Y el relente de la noche? No le tengo miedo. Ya oeste decir ayer a mi padre que es lo es peligroso al anochecer y que a medida que avanza la noche se siente el mismo calor que hace durante el da. Sin embargo a guisa de precaución e bajar copirai bien embozada en mi chal. Yo sentame arrastrado contra mi voluntad por sus palabras. Pero aún hay copirai fuerzas para insistir todavadici copirai dndole. ¿Y te parece bien que nos veamos solos y adesora? Acicopirai dndoloas, durante el danove o la racene para que no lo podamos hacer de igual modo por la noche me contesté con candidez admirable. Shhh, repuse algo confuso. ¿Pero de ta? ¿Q.Copirai diferencia hay? Pregunt. Una muy grande réplica. ¿Q.Copirai sonriendo a pesar no? ¿No te quejabas estos das a trece de que en nuestro viaje será molesta para nosotros la presencia de mi padre? Al decir eso bien tendrás el propsito de que viajásemos solos los dos da y noche. Shhh, pero contaba con que estuve copirai ramos ya casados para entonces. Ya escopirai que las casadas gozan ciertos privilegios negados a las solteras, como si al casarse quedase una ni más menos a alocada convertida y pso facto en mujer juiciosa. ¿Pero, no nos hemos desposado? ¿No es blico y notorio que nuestro casamiento se celebrar muy pronto? ¿No estaramos ya casados a estas horas si yo no hubiese quedado enferma de gravedad? No era fácil responder a estas preguntas. Ella prosigui con mesia inco al ver que yo callaba. ¿Ires en el melo? ¿Seré capaz de darme un chasco como copirait se la vespera de tu marcha, cuando tienes que decirme tantas cosas y hacerme tantas promesas? Si supieras que copirait triste voy a quedar de copirait ese que te vayas. ¿Cupirait menos puedes hacer que dejarme al partir el recuerdo de esas palabras tiernas y carimas menos osas que me hacen tan dichosa pronunciéndolas tus labios? No pude resistirme ese, y juzgando que mi posición era ya ridícula y mi rigor impertinente mejor copirait velar por los dos y le promet, acudir al Jardenias, que diesen las once. Hay que ser justo, antomas menosita, y reconocer que para negarse a acceder a su demanda se habrá necesitado poseer toda la discreciene de los siete sabios de Grecia, y que me quede corto. Me limit copirait a recomendarla que no se olvidase de bajar bien a brigada. Has, acababa de promet copirait remelo cuando entró su padre a verla. Cuando, a las diez, salimos juntos del aposento, me dijo el doctor. Ya has tenido ocasión y de ver que he fiado en tu palabra, porque te he dejado solo con ella. Compréen, que tenhas que decirle muchas cosas. Te doy las gracias porque has sabido proceder con una cordura cuya mejor recompensa es la tranquilidad que ahora goza Magdalena, merced a la cual pasar una buena noche. Mamás menosana por la mamás menosana podrése pasar una hora en su compa más menosa, y dentro de mes y medio volverése a encontrar en Niza a tu futura esposa ya restablecida y muy contenta de reunirse contigo. Al escuchar sus palabras sent, el aguijene del remordimiento y estuve a punto de reverselo todo. Pero pens copirait en Magdalena para quien el disgusto que ello le hubiera ocasionado habrá sido mese pernicioso que la entrevista en proyecto, y esta consideración me dio fuerzas para abstenerme de decir nada a su padre. Por lo de mese, cuando sea necesario yo velar copirait sobrem, y sabr copirait dominarme. Oigo dar las once. Buenas noches, Antomas menosita. La dejo a usted para ir en busca de Magdalena, que ya me estará guardando. A las dos de la madrugada. Tan pronto como llegue a sus manos esta carta vengase en camino y venga, porque nos hace mucha falta su presencia. Dios no. Dios no. Magdalena se muere sin remedio. Oh. Cucopirait miserable soy. Venga, venga usted a escape. Amaury. El doctor Abril y a Antoni aunque te necesitamos y por mucho que te alarmes cuando sepas el estado de Magdalena, no vengas, Antomas menosita, no vengas, y jamá, hasta que ella misma se decida a llamarte. Desgraciadamente estoy temiendo que no tardar mucho en hacerlo. Ten compasión, Edem, que sabes hasta que copirait punto la quiero. Tutto Leopoldo de Abril y XXV veamos lo que habrá acontecido. Cuando termine su carta a Amaury salí de su cuarto teniendo la fortuna de no tropezar con nadie. A través del salene, se paró un momento a escuchar junto a la puerta del cuarto de Magdalena y no oyendo ningún ruido supuso que habrá aparentado que se acostaba para en gamas menos ar a las emas menos hora Brown. Entonces se dirigía a la escalinata y baja al jardene. Por las ventanas del aposento de Magdalena no sale ni un rayo de luz. En medio de la oscuridad en que estaba envuelto el edificio, tan solo una ventana apareca iluminada en aquella amplia fachada. La del doctor Abril y. Amaury dirigía a ella su mirada, sintiendo en su pecho la inquietud de un vago remordimiento. Por Magdalena velaban a un mismo tiempo su padre y su novio. Pero cuén diferente era el objeto de esta vela. Velaba el uno por amor desinteresado, consultando la ciencia para tratar de arrebatarle a la muerte su presa casi segura. Velaba el otro por un amor egoesta que había aceptado la cita solicitada sabiendo lo fatal que pueda ser aquella entrevista para la que la pedá. Hubo un momento en que Amaury sinti vehementes deseos de retroceder y de decirle a Magdalena a Trapcopiraitese de la puerta de su cuarto. No salgas, Magdalena. Tu padre vela y podrá venir a sorprendernos, pero en aquel momento se apaga la luz del doctor y aparecí en la escalinata una sombra que despucó Piraiteese de Starinville un momento se desliza hasta el jardene. Amaury, comprendiendo que aquella sombra era Magdalena, se precipitó hacia ella y la detuvo. La joven ahogó un grito que estuvo a punto de arrancarle la presencia de su novio y sintiendo instintivamente que obraba mal se apó y temblando en el brazo de Amaury. Este senta la tira que el pobre coracene que buscaba en Piraitele su apoyo. Detuví Piraite ronse ambos un instante sin proferir palabra y casi sin aliento, embargados por una intensa emoción. Luego Amaury la condujo al frondoso sitio lleno de flores en donde ella acostumbraba sentarse cuando bajaba al jardene durante el da. La hizo sentarse en el banco y Piraitele toma asiento a su lado. Magdalena estaba en lo firme al no temer el relente de la noche. Era una magnífica noche de esto, templada y serena, una de esas noches en las que inmeras estrellas semejan en su constante centelleo extensa por vareda de diamantes. La brisa suave y acariciadora como un soplo de amor, arrancaba a la arboleda misteriosos murmullos. La rumorosa capital parecá descansar a la sacene. Su ensordecedor ruido había cedido el paso a ese murmullo apagado y armonioso que por lo incesante parece la respiración de la ciudad dormida. Allí, al extremo del jardene, cantaba un ruise más menos or cuyos acentos suaves y melodiosos al principio convertanse de pronto en brillante cascada de notas claras y agudas. Era a Cucopidaida una de esas noches armoniosas que parecen hechas ex profeso para los ruise más menos ores, los poetas y los amantes, y que en una naturaleza tan nerviosa como la de Magdalena no poda menos de causar una impresión muy profunda. La hija del doctor pareca respirar aquella brisa, contemplar aquel cielo fulgurante, o erre aquellos acentos y aspirar las embalsamadas emanaciones de aquella vida naturaleza por la primera vez en su vida y al mirar al firmamento, sumergida en Copidaida y textasis delicioso, corran por sus mejillas dos lúgrimas semejantes a dos gotas de rococadas del glit de alguna flor de las que el aire meca sobre su cabeza acaricindola blandamente. Tambi Copidaida y Tene a Mauri senta en alto grado el influjo de aquella noche cuyas ardientes emanaciones aspiraba Tambi Copidaida y Tene Copidaida y Tele. Pero lo que derramaba sobre Magdalena una suave languidez a que a circular torrentes de fuego o por las venas de su novio. Los dos permanecieron un rato silenciosos, hasta que por fin rompía a hablar diciendo. Cu Copidaida noche mese hermosa. ¿Te parece a ti que en Niza, cuyo clima tanto ponderá todo el mundo, puede haberlas como Copidaida está? ¿Podrá creerse que antes de separarnos Dios ha querido ofrecernos esta compensaciene para que en nuestro pecho guardemos un recuerdo tan sublime? Si, tienes racene, Magdalena, pues a mi se me figura que hoy empiezo a vivir y que ahora es cuando empiezo a quererte. Esta noche con sus hormonas despierta en mi coracene ciertas fibras que hasta hoy estaban aletargadas. Si alguna vez he dicho que te amaba hazte cuenta que menta o al menos no lo dije como deba de grutelo, como te lo digo Copidaida ahora. Escucha, Magdalena. Te amo. Te amo. Y efectivamente, Amaury pronuncié estas palabras con tal acento de pasione, que Magdalena sintió estremecerse todo su cuerpo. Tambi Copidaidaida y Tene yo dijo, apoyando la frente en el hombro de su novio, Tambi Copidaidaida y Tene yo te amo. Amaury cerró un momento los ojos, Sinti Copidaidaida y Tendose desfallecer, ebrio de dicha. Dios no. Dijo, cada vez que pienso en que más menos Ana me he de separar de ti, Magdalena adorada, cada vez que pienso en que al volver a verte a Brun III, cuya presencia me prive de caer a tus pies, de estrecharte contra mi pecho, te juro que estoy tentado a abandonarlo todo por ti. Y al decir esto le obillece más menos a con su brazo el talle de Magdalena, que se doblacer en doce meses a su novio. No, no, de ningune modo dijo en voz baja, tiene racene mi padre. Debes marchar. Tienes que dejarme recobrar las fuerzas para poder soportar nuestro amor que, como sabes muy bien, ha estado a punto de hundirme en el sepulcro. He podido morirme, y si esto hubiera ocurrido, en lugar de estar ahora junto a ti, alegre y dichosa, estará a estas horas tendida en el fondo de una tumba, pero, ¿cu copitai tienes, amor no? No me hablesas, Magdalena, no me digas nada de eso. Harás que perdiera la racene. No. Soy feliz y afortunadamente salvada y vuelta al mundo, estoy aquí, a tu lado en esta noche plicida en que todo parece hablarnos con el lenguaje del amor. ¿No te imaginas o erre a los ángeles murmurando palabras parecidas a las nuestras? Y en mudecí, como queriendo escuchar las fantásticas voces del espacio. Se alce entonces una leve brisa y los ondulantes cabellos de Magdalena acariciaron el rostro de Amaury, quien sintí copyright en dos muy copyright bill para resistir una sensaciene tan fuerte, hecha hacia atrese la cabeza y exhaló un hondo suspiro. Magdalena. Murmur, por favor. Ten compasiene de él. Que tenga compasiene de ti. Pues acaso no eres feliz. Yo me creo sumergida en un copyright ecstasis divino. ¿No seré esta misma la felicidad que nos aguarda en el cielo? ¿Podré existir en el mundo otra mayor? ¡S-S-S-Que existe! exclama Amaury, volviendo a abrir los ojos y viendo que la hermosa cabeza de la joven se inclinaba hacia copyright l-S-Madalena ma. Existe otra mayor todaba. Y si más menos olé el cuello con sus brazos. Jundronse sus cabezas, y sus cabellos y sus alientos se confundieron. ¿Y cuál es? ¿Amaury? Pregunta Magdalena. La de expresarse dos su amor juntos y en un mismo beso, te amo, Magdalena. Te amo, Anne. Sus labios buscaron los de Amaury, que llegaron a rozarlos de su amada. Pero la última palabra, que me sé bien era un grito de amor indecible, acaba en un lamento de acervo dolor. Amaury retrocede asustado, con el rostro va más menos rosado en sudor flow. Magdalena, cayendo hacia trece, ha vuelto a quedar sentada oprimico pidaéndose el pecho con una mano y llegándose el pa' más menos huelo a los labios con la otra. Por la mente de Amaury cruzó una idea espantosa y cayendo a los pies de Magdalena ródele la cintura con su brazo, le arranque el pa' más menos huelo de la boca y examinando lo pudo observar en medio de la semi-oscuridad que ten a algunas manchas de sangre. Toma entonces en brazos a Magdalena y corriendo como un loco la lleva a su aposento, la deposit jadeante y apnica sobre el lecho y tir con todas sus fuerzas del cordene de la campanilla en demanda de socorro. Pero enseguida, temiendo la mirada del desdichado padre de Magdalena y comprendiendo que no tendrá fuerzas para soportarla huy de la habitaciene, y como si acabara de cometer un crimen fue a refugiarse, en la suya. Exxviay, estuvo mese de una hora mudo, sin aliento, escuchando por la entornada puerta los ruidos de la casa, sin atreverse a bajar para adquirir noticias y sufriendo las torturas de la desesperaciene y de la incertidumbre. Oye al fin ruido de pasos que suban la escalera y se acercaban luego a su cuarto, a cuya puerta llamó a Skopirait. ¿Admo es Magdalena? Pregunta Mauri con anheloso acento. Esta vez le costar la vida y la abre se muerto. Tal fue la contestaciene que el fiel criado puso en su mano y que parecá dictada por su propia conciencia. Fcil es de comprender cuene terrible de viser para Mauri aquella noche. Como su cuarto estaba situado sobre el de Magdalena se la pasó da entera con el hodo pegado al suelo, levantándose tanslo para abrir de vez en cuando la puerta por si pasaba a alguien criado a quien poder pedir noticias. O a de veces rumor de idas y venidas reveladoras de nuevas crisis o accesos de tos que desgarraban su pecho. Ya amaneca cuando fue extinguí copiraitndose el ruido poco a poco, lo cual hizo creer a Mauri que Magdalena había acabado por dormirse. Queriendo asegurarse de ello baja al saloncito y estuvo escuchando un rato junto a la puerta de su aposento, sin atreverse a entrar ni a volverse. Pareca estar clavado en el suelo. De pronto dio un paso a trece. Acababa de abrirse la puerta y el doctor salí del cuarto de su hija. El sombrosemblante del se más menos orde a Brigny adquirió una expresione de severidad terrible al ver a a Mauri antes. El joven sinti que sus piernas flaqueaban y caí de enojos pronunciando con ahogada voz esta palabra. Perdene. As, estuvo un rato con los brazos extendidos y la frente inclinada, sollozando y regando el suelo con sus grimas. Por fin el doctor le tomó la mano y le obliga a levantarse. Levanta, a Mauri le dijo, no tienes la culpa, sino la naturaleza que hace que el amor sea una atracción que da a unos la vida y un contacto que a otros les causa la muerte. Ya lo haba yo previsto, y por eso ten a tanto en penas menos o en que partieras cuanto antes. Padre Mo. Svela usted. Grita Mauri, Svela. Aunque yo no la vuelva a ver Mese. No es necesario que me lo ruegues para salvarla si puedo repuso el doctor. Pero, en esta ocasione, no debes dirigirme a, ese ruego, sino a Dios, que es el mico que puede hacer el milagro. ¿Cucopyright dice usted? ¿Se perdí toda esperanza? ¿Estamos condenados de un modo irrevocable? Yo arcopyright en lo posible ensayar la ciencia humana. Pero de antemano te declaro que nada puede hacer contra esa enfermedad cuando llega al grado a que ha llegado ya la quemina Magdalena. Y de los secos grupados del anciano rodaron dos gruesas lúgrimas al pronunciar estas palabras. Amauri estaba enloquecido. Retorcase los brazos con tal desesperación que el doctor se compadece de copyright l y abrazndole le dijo. Oye, Amauri. Nuestra misión errezce se ya ahora a endulzar su muerte en lo posible, yo con mi ciencia y con tu amor. Cumplamos nuestro deber con fidelidad. Ahora sube a tu cuarto. Ya te llamar copyright cuando puedas ver a Magdalena. El joven, que esperaba o erre de labios del doctor los mese a servos reproches, qued confundido por su triste magnanimidad. Habrá preferido que le maldijese haberse tratado con aquella sombra benevolencia. Volviose a su habitaciene y quiso escribir a Antonia. Pero no pudiendo coordinar sus ideas, arroj la pluma, y con la frente apoyada sobre el borde de la mesa, que dimbili sin concienciades, mismo hasta que vino a sacarle de su marasmo la voz de Joscopirait, dicicopiraitndole que le aguardaba el doctor. Sin despegar los labios se levanta Amauri y sigue al criado. Pero al llegar a la puerta del cuarto de Magdalena no pudo menos de detenerse. Sus fuerzas decan y comprendí que le faltaba valor para presentarse ante ella. Entra, Amauri, entra dijo Magdalena, esforzándose para hacer oerre su voz. La infeliz haba conocido los pasos de Amauri. Este estuvo a punto de precipitarse en el aposento. Pero, cuando se cuenta en el acto de que as, podrá causar un efecto fatal en el mimo de su amada, procurre vestir su semblante con una expresión serena, y empujando la puerta con suavidad, entre sonriente, aunque la desesperación eme se sombra embargaba su alma. Magdalena extendía hacia Copiraitele sus brazos, tratando de incorporarse pero aquel esfuerzo superaba a su energa y volvía a caer sin fuerza sobre la almohada. Cuando vio esto Amauri se desvanecí su aparente tranquilidad y aterrado por su palidez y enflaquecimiento lanzó un grito y se abalanza a abrazarla. Levantóse el padre de Magdalena. Pero Copiraitesta hizo una de Mened explica tan insinuante que volvía a sentarse ocultando la frente entre sus manos. Reina un largo silencio que se lo interrumpa Amauri con sus sollozos. Las cosas volván al mismo estado que dos semanas a trece. Pero con la diferencia de que el nuevo accidente ha sido una grave recada. ¿Exxvi a Amauri a Antonia vivir Copirait o morir Copirait? Esta es la pregunta que me hago de aporta al vermo pierde fuerzas Magdalena y se desvanecen todas mis ilusiones. Le juro a usted, Anto más menosita, que al entrar por la mamás menosana en su cuarto no le pregunto a su padre por mera fórmula. ¿Movamos? As, que al responderme. Es peor, me asombro de que no me diga. ¿Estese peor? Ya no puedo recrearme en mi sensué más menosos. Mi incredulidad se revela en un principio contra el fallo de la ciencia. Pero hoy mi esperanza va debilindose. Antes de lo Tomás menoso Magdalena ya no ser de este mundo. Pero crea usted, Anto más menosita, que tendrén que abrir dos tumbas. Oh, Dios no. No pretendo blasfemar, pero considero que haber sido bien triste y bien miserable mi destino en esta vida. Haber Copirait llegado hasta el umbral de toda felicidad para caer al pisarlo. Haber Copirait columbrado todas las alegras para no alcanzar ninguna. Me haber Copirait visto desposedor de todos los dones de la suerte, que me habrían sido arrebatados uno a uno. Siendo rico, joven y amado, ¿poda desear yo otra cosa que vivir? ¿Y lejos de eso morir Copirait cuando Magdalena? Que es mi vida, exhale el postrer aliento. Al pensar que soy yo quien... Dios mío. ¿Por que Copirait me falte el valor para negarle aquella última entrevista? Es que me embargue el temor de que creyera que no la amaba y de que se entibiará su cari más menos o... Casi estoy por decir que prefiero lo ocurrido puesas, estoy seguro de morir cuando ella muera. Oh, anto más menosita. Cu Copirait coracene tan grande el de su to. Desde que me escribí aquellas palabras no ha vuelto a dirigirme ni un reproche. Sigue llamándome hijo como si adivinase que soy el prometido de Magdalena, no es lo en este mundo sino también Copirait n en el otro. Pobre Magdalena. Ignora que estén contadas nuestras horas. Merced al raro privilegio que tiene su enfermedad no advierte el peligro. Habla del porvenir, forja proyectos, traza planes, y su fantasa inventa las cosas mesenobelescas. Jamé se la he visto tan encantadora ni tan tierna y cari más menos osa para conmigo. Slomer más menos sé por qué no la ayudo a levantar castillos en el aire. Hoy por la mamas menos Ana me ha dado un susto muy grande. Amaury me dijo, ahora que estamos solos dame papel y tinta. Voy a escribir. ¿Cu-copyright dices? ¿Cu-copyright vas a escribir estando tan copyright vil como estese? Ya me sostendré set, Amaury. ¿Qué copyrighting vil y mudo, aterrado al pensar que mi pobre Magdalena, advertida, quiz por un fatal presentimiento, de su cercano fin, que era escribir su última voluntad? Pero no tuve ese remedio que prepararle todo para que escribiera. Desgraciadamente no me abanga más menos ado en mis presunciones. Estaba tan copyright vil que a pesar de sostenerla yo la acometí el copyright retigo y que el copyright mdosele la pluma de la mano se desplomb de nuevo sobre la almohada. Repos un momento, y luego me dijo, con voz copyright vil. Tenás racene, Amaury. Yo no puedo escribir. Haz lot, que yo te dictar copyright. Tom copyright la pluma y con la frente va más menos ada en angustioso sudor me dispuse a obedecerla. Me dictó un plan de vida, distribuyendo el tiempo que vamos a pasar juntos. Su padre quiere celebrar ma más menos ana una consulta con algunos compa más menos eros, pues a pesar de ser un copyright dico tan eminente no tiene ya confianza en's, mismo. Ma más menos ana, seis hombres vestidos de negro, seis jueces, pronunciaré la sentencia de vida o muerte, sobre nuestra pobre enferma. Terrible tribunal, encargado de adivinar los fallos de Dios. He ordenado que me avisen su llegada. Ellos no verene a Magdalena, porque el doctor teme que al verlo se copyright cuenta de su verdadero estado, y ni siquiera sabrene que se trata de la hija de su compa más menos ero, porque copyright l ha temido que oculten la verdad si conocen esta circunstancia. Yo pienso asistir a la junta, escondido en cualquier parte. Ayer preguntó copyright al padre de Magdalena que copyright propsito le guiaba a pedir esa consulta. No persigo un propsito, sino una esperanza repuso. ¿Y cuál es? Le preguntó copyright con ansiedad. La de que pueda haberme en gamas menosado al hacer el diagnóstico o al tratar la enfermedad. Por eso he llamado a los que mantienen los sistemas combatidos por Mese rudamente. Ojal me confundan y resulte yo al lado de ellos Mese ignorante que un patene de aldea. Si alguno fuera capaz de devolvernos a Magdalena, lejos de hacer lo que esos clientes que le prometen a uno la mitad de su fortuna para enviarle luego 25 luises por medio de un lacayo, yo, al salvador de mi hija, le dirá. Es usted el dios de la medicina y suyo son la gloria, la clientela y los honores que yo le he usurpado y que usted solo merece. Pero hay. Mucho me temo acertar en mis tristes vaticinios, me parece que Magdalena despierta. Voy a verla. Hasta más menos Ana, a Mauri. Hoy a las 10 me avijos copyright que los mcopyrightdicos estaban ya reunidos en el despacho del doctor. Mediric, a la biblioteca y allí, pude convencerme de que me era Zilverlo y orló todo desde aquel sitio. En el despacho estaban reunidos los profesores Mese eminentes de la facultad, los principes de la ciencia mcopyrightdica, seis hombres que no tienen quien les iguale en toda Europa, y no obstante, todos ellos, al entrar el padre de Magdalena, se inclinaron con respeto como suditos que rinden vasallaje a sus emas menos or. El doctor aparentaba perfecta tranquilidad. Pero yo, que hace dos meses le veo constantemente ocupado en su obra salvadora, conok, en la contracciene de sus labios y en su voz, alterada por la emocione, que en su alma celebraba una batalla muy ruda. Expuso a sus colegas el motivo de la junta. Les refirí la muerte de su esposa, la delicada constituciene de su hija, los cuidados, las minuciosas precauciones de que haba rodeado su vida desde el momento del nacimiento hasta el presente, y les enter de los temores que a copirightdica le le había inspirado al acercarse a la edad de las pasiones y del cari más menos o que am, me profesaba. Hablé de esto sin nombrarnos a ninguno de los dos. Explique la resistencia de un padre a consentir en que su hija se casara, los múltiples accidentes que haban puesto en riesgo su vida, y por fin llega el terrible episodio en que otra vez amenazó la muerte a aquella criatura a quien, desde que nací, consideraba como presa lectina. Cuando as, se expresaba me acometí tan gran temor de que me acusara que temblando como un azogado buscó copiright instintivamente apoyo en la pared. Pero no hizo tal cosa, contentándose con referir el hecho simplemente. De la historia de la enferma, pas luego a la de la enfermedad, enumerando una por una todas sus peripecias, analizando todos sus fenmenos, mostrándoles la muerte en el pecho de su hija, haciendo, por decirlo as, la autopsia de aquel calver viviente con tanta claridad, con tanta precisione, que hasta yo, completamente ajeno a la medicina, podrá seguir paso a paso los progresos de aquella destruccione que me llenaba de horror. Desgraciado padre, que todo lo ha visto y averiguado y ha tenido fuerza para resistirlo todo. A medida que copiright tele hablaba, pintbase la admiraciene en el semblante de sus oyentes, y a cada pausa que acá le felicitaban todos con sincero entusiasmo. Al terminar su anlisis, desputó pirightese de haber relatado la enfermedad de su hija con todo lujo y por menores y dejar ya trazado el exacto inventario del sufrimiento que nos tortura a los tres, le proclamaron un nimes su maestro. Razene Tenan para ello. Audiolibro generado por. Leer con los o dos.